Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Viajamos atrás en el tiempo a 2014, hace 8 años, el primer Halloween de Destiny 1, cuando teníamos estas pinches máscaras de jacolito y también unos consumibles que te permitían aparecer con murcielaguitos. Esto que ves aquí, vuelo de sombras, era el único efecto de teletransporte al aparecer que había y tenías que morir, o sea no era simplemente reaparecer, tenías que morir para que se viese este efecto de reaparición. Así que sí, eso era lo único que había por el primer Halloween, primer año y poco después la cosa mejoró mucho. Empezaron a llegar aventuras, máscaras, la mecánica de los caramelos y mucho más. Si lo comparamos con lo que tenemos a día de hoy, lo único que faltaría son los sectores perdidos, que la verdad quién los quiere, o sea no está mal para hacer algo con los sectores, un poco de lorry y tal, pero entendéis, sabes, y luego lorry. Esa es como la única diferencia, fijaos en las decoraciones, mucho mejor que lo que tenemos actualmente en mi opinión y mirad esto, mirad esto. Entonces eran las mejores máscaras que hemos tenido, eran de 2015, ¿vale? Y de hecho se pudieran equipar más allá de aquella época, o sea de aquel entonces, por ejemplo la puedes llevar a Grisor y demás. Y tío, no me digas que no es la mejor máscara o agornamento, lo que queráis decir que han añadido al juego, tendrían que traerlos de vuelta. O sea, si lo hubieran hecho, imagina que lo ponen de recompensa por hacer todos los triunfos, ¿sabes? Igual que pusieron de recompensa el casco del 30 aniversario por completar todos los triunfos del 30 aniversario, ¿sabes? En plan, eso estaría genial y definitivamente me habría hecho jugar mucho más este evento, pese a que las actividades, de hecho los sectores perdidos y demás, no son mis favoritos, también podrían cambiarlo. ¿Cómo no? Había énfasis en Eververso y en gastar plata, ¿vale? En conseguir plata. De cualquier modo, no estaba tan centrado en eso, ¿sabes? Podías esquivarlo y además era algo que hacían como por hacer, ¿vale? Era un evento, eran las primeras veces que hacían esto. Pero, hoy en día, la cosa no es que hayan mejorado mucho, esto estamos hablando de que era hace 8 años, ¿vale? Y por cierto, esa diminuta caja de pasos, os preguntáis, ¿qué onda con esto? Pues tardamos, no sé si, de hecho me parece que fueron más de un año, años, hasta que se convirtieron en esto que veis aquí, las pasas ascendentes. Que creo que, de hecho, no es que hicieran mucho más, luego podías entregarlas y no sé si te daban algo bastante regular, nada muy exclusivo que yo recuerdo. Luego, para pruebas de Osiris tenías este emblema, requería ganar 5 partidas durante las pruebas de Osiris de Halloween. Sabes, era como que incluso los de PvP tenían un algo ahí. Sabes, que ya me dirás lo que tienen los de PvP ya desde que empezó Destiny 2, que parece que se olvidaron bastante en general. O sea, también existía esto, aparentemente si apuntabas durante mucho rato aparecía una araña en la pinche cámara. O sea, ese es un detalle que creo que demuestra que en aquel entonces se preocupaban incluso, ¿sabes? Por la más mínima tontería, en plan, se preocupaban como de corazón, en plan, eso requiere un tiempo, requiere un trabajo, ¿sabes? Si alguien dijo, ¿sabes? Voy a hacerlo. Y lo hizo. Y, ¿sabes? En plan, eran ese pequeño detalle, ese tipo de detalles, los que hacían que no supieras qué esperar la próxima vez. Ahora ya sabemos qué esperar cada pinche evento y no parecen ir mejorando, así que... ¿Sabes? Esto era tanto como para recordar, un poco como para decirle a Bungie, tío, cúrratelo. Oh, sí, y para quienes no lo recordáis, esto es la aventura del Maestro Yves, hubo un Halloween en el que había una aventura donde teníamos que resolver el misterio del asesinato del Maestro Yves, que era uno de los Kriptarkas, lo cual era muy buen lore por una parte, la aventura no estaba nada mal. Y luego obteníamos Señor del Trueno, ¿vale? La metralladora, exótica, Señor del Trueno, es así como regresó a Destiny 2, ¿vale? Lo obtuvimos de este modo. En fin, lo actual, no digo que esté mal, 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 pero si lo comparamos con lo de antes, ha empeorado. Eso queda claro. Y podría mejorar mucho. Incluso con lo que ya tiene, ahora mismo, si repartieran bien la forma en la que se tienen las recompensas, no te las regalarán, por ejemplo, al primer día que regalan el sniper en 5 minutos, e hicieran otro tipo de aventuras o de pasos para obtener otras cosas, quizás otro tipo de actividades. Oye, mira, seguro que se puede hacer mucho mejor, ¿vale? Para que no lo quemes todo durante el primer día. Es que no dura ni una semana. El primer día ya has hecho todo lo que querías hacer, poco más, ¿vale? Y las otras semanas, ¿qué? Esperamos que termine para que empiece otra cosa. Así que, hey, ahí habéis tenido eso, decidme qué os parece todo lo que hemos visto y qué queréis que regrese, qué queréis que hagan de nuevo, porque también deberían innovar algo, y qué haríais vosotros con los eventos en general. En fin, ahí habéis tenido eso, algo de nostalgia. Bendiciones, buen día, mejor semana. Suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Id a verlo. Adiós. 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 Adiós.